¡Oh, no, no, no! ¡Oh, no, no, no! ¡Esta negra se amaña! ¡Al tono de la caña! ¡Va a brindar un poquito! ¡Ay! ¿Ahora que soy dueño de esta empresa? ¡Ahora sí! ¡Ay! ¡Calor! ¡Ya me volviste a dar! ¡Señorita! ¡Sí, señor! ¡Por favor, que manden las chicas de Laura Pico a mi casa! ¿Para qué, señor? ¡Vamos a hacer unos promocionales, señorita, en mi cuarto! ¿Y qué te va de mensuales, señor? ¿Pero cómo vestuario, señorita? ¡No, que no lleven nada! Yo allá las maquillo. Oiga, señor. Aquí está la señorita Tesorito... ...para ver lo del aumento de su exclusividad, señor. ¿Señorita? ¿Exclusividad? Mire, esa hija de Jurassic Park... ...ya hemos decidido los ejecutivos y yo... ...que no le vamos a dar nada de exclusividad. Si le dicen la tortilla de arriba, señorita... ...nadie se la come, nada más la manosean. ¡Hombre! Dígale que ya tengo su cuarto en la casa del actor. ¡Ay, señor, es que indice pasar! ¡Que pase! ¡Que pase! ¡Ay, sí, desgraciado! Ahora resulta que no me dejas entrar... ...eres amnésico, méndigo, ¿verdad? ¡Has de tener alguna huila aquí metida! ¡Sal, desgraciada! ¡Nos vamos a dar unos entres! ¿Dónde la tienes? ¡Has de tener en las patas, desgraciado, ¿verdad? ¡Ya no más, hija de la ciznada! ¡Nada! ¡No más! ¡Hijo, ya quedó conectado su... ...internet. ¡Gracias, gracias! ¡Gente técnica y capacitada como usted... ...es lo que se necesita en esta empresa! ¡Ah, no más, méndigo, ahora que el internet... ...si ni computadora tiene el muerto de hambre... ...se lo has de ver conectado con las nalgas, desgraciada. A esta méndiga la quiero entregando papel en los baños, hija. ¿Eh? ¡Tesorito! ¡Céntrate! ¡Ubícate! ¡Lo tuyo y lo mío terminó hace tres telenovelas de Milo La Rosa! ¡Por favor, hombre! ¡Ay! ¡Ya! Te quiero decir algo, hijo. ¿Qué? ¡Pérate, papito! ¿No quieres que te sirva un chingere para que platiquemos? ¡Ay, no, pinche! ¡Vieja, peda! ¡Qué desgraciado! ¡Vean a más qué nalgas tienes! ¡Tienes nalgas de cortina, todas colgadas! ¡Pero aún así me las piden, infeliz! ¡Ay, sí, ay, sí, ay, sí! ¡Pero aún así por eso, hijo, voy a romper el silencio, hijo! ¡Ay, caray! Vieras, hijo, me quieren quitar mi programa, hijo. ¡Me quieren quitar mi exclusividad! ¿Por qué, huicho? ¿Por qué, papito? ¿Por qué? Hijo, si yo llevo 35 años en la empresa, empecé desde abajo con todas, hijo. ¿Por qué, papito? Me empecé haciendo chapitas con las chavas de maquillaje. Y luego, haciendo chapitas con las chavas de maquillaje. Y luego, le cargaba el neceser al Chía Méndez en mundos opuestos, papito. Llevo la camiseta bien puesta, hijo. Y me la quito en la comida de los publicistas. ¿Vieras qué bomba, hijo? Tesorito, tesorito entiende. La televisión es para gente joven, gente guapa, gente hermosa, de ojos azules. Gente que no cobre y que esté dispuesto a hacer lo que sea. Tú ya estás con tantas operaciones que ya ni para abuelita de Verónica Castro. Qué desgraciado, Méndigo. Has de tener pacto con el diablo. Si no hacías películas con Pardabé infeliz. No cargaste la tumba de Pedro Infante, Méndigo. Ahora resulta... Pero eso fue cuando era actor. Ahora, ahora yo soy el dueño de esta empresa. Y ahora, ahora soy rico. ¡Tengo mucha marmaja! ¿Qué es, papito? ¿Qué? 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 Ya lo tienes muy guango, hijo. Ya me voy sobre eso, papito. Hijo, acuérdate cuando te entregué lo mejor de mis nalgas antes de que te las acabaras, hijo. ¿No te acuerdas de esas pedas que nos poníamos en Acapulco, papito? ¡Momento, momento, momento, momento! ¡No, ay, entén! ¡Momento! Pedas, las jodidas. Yo estaba indispuesto. Y además, ya no llores, ya no llores que te arrugas. No vas a servir ni para monstruos de plaza Césamo, por favor, hombre, ya. Pero para que veas que soy benévolo, para que veas que soy buena gente, para que veas que todavía tengo corazón, te voy a dar un papel. Mira, con que no me des el papel para limpiarme porque te madreo, mucho. Ya te lo hice en el premio mayor, hijo. Ya sabes que es un poder, hijo. Espérate, 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 hijo. Te voy a dar un papel. Vas a entrar. Vas a ser la criada muda. Vas a ser la criada muda en la próxima telenovela de Lucerito. Y no me resongues, no me resongues, ¿eh? Pero, ¿por qué muda, hijo? Si yo hasta estoy haciendo gárgaras con agua bendita, hijo. Pero es que... Para los gallos. Es producción, ya nadie te aguanta. Siempre llegas peda. Ay, sí, ay, sí, ay, sí, ¿cuál peda, hijo? Por favor, que vengan por esta señora, hombre, por favor, hombre. Hijo, si ya hasta me metí un grupo, hijo. Ya estoy haciendo mi cuarto y quinto paso. Mirad qué divertidas se dan conmigo en la tribuna, hijo. Ay, ay, ay. ¿Cuarto y quinto paso? ¿Por qué no das el sexto de la muerte? Ay, mira, qué... ¿Estás robando el oxígeno de mucha gente? Órale, ya, por favor, hombre. Ay, sí, pero tú llevas tres días de muerto, hijo. Vengan por esta persona, hombre, ya. Ya, por favor, muchachos, por favor, ándale, ya. Espérense, espérense, desgraciados, que todavía no acabo. Me los madreo también. Ven. Huicho, huichito. ¿Sí? Huicho, no me quites mi programa de desdegallola. Que hago con los chavos de Peleciti. Bueno, está bien, está bien. Es didáctico. Está bien, está bien, ahí ni te pago. Y como pasa por carne, no manchas ni tantalla. ¡Órale, órale, órale, órale! Mariposa que no voló, una flor que se marchitó. Esto soy por culpa del hombre que me engañó. Ah, sí, es cierto, miren. Llévensela con la mariposa monarca, ¿sí? Allá al árbol, ahí la pegan con pegamento. Dígame. Señor, lo buscan Maribel Guardia y Lorena Herrera, señor. Ay, pollotes. Dígales que dejen sus bolsas y sus calzones ahí con usted, ¿eh? Que pasen. Uy, mamita, mira nada más. Canela pa' su té. Ay, arroz pa' los chinos. Ay, a ver, una vuelta. Mira nada más. Pues, ¿qué andas haciendo, Buches? Siéntate, siéntate, siéntate. Ay, el segundo piso y el penthouse del viaducto. Ay, vamos a hacer una telenovela. ¿Cuánto quieren por sus exclusividades? ¿Cuántos millones quieren? Vamos a hacer una telenovela en el primer acto salvador. En el segundo acto. ¡Gracias!